hola hola cómo están bienvenidos soy Cristina y me da mucho gusto estar hoy aquí contigo compartiendo algo más de los aceites esenciales en este canal puedes encontrar recetas sobre todo eso recetas porque mi finalidad es que si tú tienes los aceites esenciales pues que los desquites que los aprendas a usar y que como yo de verdad que deseches mil y un cosas que antes comprabas en el súper y ahora las puedes hacer tú con tus aceites esenciales controlar lo que te pones en tu piel en tu rutina de belleza y hacerlo con el uso de la naturaleza y aprovechar sus beneficios para tu día a día pero bueno vamos a empezar hoy poniéndonos el aceite de bergamota el aceite de bergamota huele riquísimo es un aceite camaleónico yo les digo de verdad que huele muy muy rico y lo puse en un roloncito de amatistas para que estas piedritas también le den todavía mucho más intención al uso de los aceites pero bueno hoy vengo a platicarte de un aceite esencial que no huele nada rico que si en algún momento llegó a tus manos este aceite súper famoso porque la verdad es que si lo es de dg seguro dijiste se equivocaron esto viene echado a perder pero no no viene echado a perder y es un aceite que lo aprendes a querer y a valorar gota a gota porque su propósito y lo que logra hacer en nosotros guau elimina cualquier mal olor este aceite esencial es una mezcla acuérdense que john living tiene aceites sencillos que son sólo una plantita como puede ser lavanda como puede ser canela como puede ser jengibre o aceites que tienen muchas plantitas con una finalidad pues dg es una mezcla de muchas plantitas que plantitas el jengibre la menta el enebro el hinojo o fenel el lemongrass o hierba limón anís y patchouli si conoces de plantas si te digo todas estas plantitas vas a saber para qué sistema apoya este aceite esencial y este aceite esencial está hecho para apoyar nuestro sistema digestivo has oído que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro pues este aceite es el ideal para apoyar nuestro segundo cerebro que es el estómago como puedes utilizar el aceite de dg o dg este aceite lo puedes utilizar en un rolón ya sea poniendo unas gotitas de tu aceite de dg en tu rolón dependiendo de quién lo vaya a usar acuérdense que es el número de gotitas si estamos hablando de un niño o un adolescente o un adulto pues tú vas a ir mediando las gotitas en mi caso para mi hijo y para mí este roloncito de 10 mililitros le ponemos 10 gotitas de dg después le pongo aceite portador ya saben el b6 que me encanta de john living o también le puedes poner el aceite de almendra o de uva para diluirlo ya que en estos frasquitos de aceites esenciales están las plantas concentradas no hay nada más que todas estas plantitas que te dije pero no las necesitas utilizar de una manera directa las puedes diluir y de esa manera aprovechar más tu aceite y que te rindan más entonces este roloncito lo hacemos para apoyar todo lo que tiene que ver con nuestro estómago que si comiste de más que si comiste puras porquerías que si comiste muchas cosas picosas o que si comiste muchas cosas irritantes pues este aceite de dg te va a apoyar puedes aplicarlo en sentido a las manecillas del reloj para apoyar todo lo que tiene que ver con lo que ya te comenté pero si a lo mejor comiste algo que te cayó mal y estás muy suelto de tu estómago pues en lugar de aplicarlo en sentido con este sentido a las manecillas del reloj lo vas a aplicar en sentido contrario a las manecillas del reloj esta es una manera en la que tú puedes aprovechar este aceite de dg o dg hay otra manera que me gusta mucho y es con cápsulas haciendo cápsulas los aceites de john living son los que yo he encontrado que recomiendo para que los puedas ingerir ya que son aceites 100% puros lo único que hay aquí es jengibre menta enebro hinojo lemongrass anís patchouli y son plantas naturales que no nos hacen ningún daño podernos las ingerir entonces si tú necesitas un apoyo mucho más profundo a lo mejor algún tema que tú ya tengas así arrastrando con tu estómago por mucho tiempo pues puedes empezar a hacer un protocolo con cápsulas para apoyar el sistema digestivo entonces tú vas a echar en la capsulita la vas a abrir vas a echar en la capsulita dos o tres gotitas del aceite de dg le puedes poner aceite de oliva algún aceite que tú estés acostumbrado a ingerir taparla y tomártela y de esa manera apoyar de una manera ingerido tu estómago y por último también la puedes tomar ingerida pero en un té puedes calentar tantita agüita y ponerla en tal cual en una gotita en tu té o a esta manera me encanta porque me gusta mucho cómo se integra el aceite con la miel entonces tú puedes poner en una cucharadita de miel una gotita de dg y después ese nada más mover tu té con esa miel para que se integre perfectamente y te puedas tomar este té para apoyar todo lo que tiene que ver con tu estómago créanme que este aceite he tenido muchísima gente cercana que ha sido un par de aguas en su estómago como de verdad temas que llevaban arrastrando por mucho tiempo el dg de verdad que les vino a pues atraer esa salud y esa bienestar y ese bienestar a su estómago es un aceite que como te dije no a la mayoría de las personas les gusta su aroma porque sus plantitas son como muy peculiares de olor pero los beneficios que trae es maravilloso para mí este aceite es el aceite estrella para que todo lo que tenga que ver con tu estómago lo tengas en cuenta si eres alguien que somatiza todas tus preocupaciones en tu estómago pues es un aceite que debes de tener y que debes de apoyarte en tu día a día con él así que bueno pues te quería hacer este 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 videíto de dg's o dg's para que sepas que hay un aceite para apoyar el estómago y ese aceite muy en particular esa mezcla es dg's y espero que te haya servido que lo aproveches y que lo aprendas a usar si aún no me sigues en instagram o en facebook ve a natural oils by cristina y ahí podrás ver cómo uso los aceites todos los días porque mi intención es compartirte como los aceites esenciales son algo que usamos día a día no algo cuando estamos enfermos no algo cuando no es algo que está presente en mi día entero y que tanto me ayuda a solucionar esas cositas que van saliendo en el día a día pero también hacen que mi día mejore hacen que mi casa huela rica ya poniéndolos en un difusor etcétera etcétera espero te haya gustado y te sirva este vídeo de dg's y nos vemos muy pronto si aún no tienes tus aceites esenciales con más razón mándame mensaje yo te ayudo a que eso se solucione a que los tengas y sobre todo a que los aprendas a usar porque mi intención en estos vídeos es compartirte todos los usos de cada uno de estos aceites esenciales para que los desquites y los aproveches como yo que estén muy bien gracias por acompañarme y nos vemos el viernes